Cómo cuidar su corazón Luchar contra los problemas de corazón es posible Tan solo hay que modificar algunos hábitos en nuestra rutina diaria Y tener en cuenta que prevenir hoy supone disfrutar de buena salud mañana No fume El consumo del tabaco está directamente relacionado con un aumento en el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares Además de ser por sí mismo un poco de riesgo por su daño a la sangre y a las arterias El tabaco potencia las posibilidades de padecer un problema de corazón Si se encuentra unido a otros factores como por ejemplo la hipertensión o el sobrepeso Vigile su peso y sobre todo la medida de su cintura Los kilos de más son enemigos de nuestro corazón Mucho más si como indican los últimos estudios Estos se localizan en el área abdominal Por eso es necesario controlar la ingesta de calorías Y vigilar los posibles aumentos de la talla del pantalón Además de mantener a raya el índice de masa corporal Que no debe ser superior a 25 Controle sus niveles de colesterol y triglicéridos Una acumulación excesiva de lípidos en la sangre puede contribuir a obstruir las arterias Por eso es necesario reducir a nuestra dieta el consumo de grasas saturadas Y analizar periódicamente los niveles del colesterol en la sangre En cuanto a los triglicéridos también es imprescindible mantenerlos a raya También es necesario controlar la glucemia o nivel de azúcar en la sangre Ya que una cifra elevada contribuye a aumentar los riesgos cardiovasculares Prende la hipertensión Tener una tensión arterial elevada favorece la aparición de las enfermedades coronarias Consuma una dieta equilibrada Hacer gala de nuestra gastronomía tradicional Es una de las mejores armas para luchar contra los riesgos cardíacos Además el consumo de frutas y verduras disminuye considerablemente el riesgo cardiovascular Mientras que una ingesta continuada de grasas trans y saturadas Incrementa las posibilidades de padecer una enfermedad cardíaca Haga ejercicio regularmente Practicar alguna actividad física de forma habitual Contribuye a mejorar la circulación Favorece el buen funcionamiento del músculo cardíaco Y contribuye a disminuir la presencia de glucemia y colesterol en nuestra sangre De este modo los vasos y arterias son más flexibles Y es más complicado que se produzca una obstrucción en ellos Diga adiós al estrés El estrés continuado y las situaciones de ansiedad Maltratan el corazón y pueden contribuir a su mal funcionamiento Por eso aprenda a relajarse y a tomarse la vida con filosofía positiva El ejercicio ayuda a conseguirlo Así que practique deportes y su corazón se lo agradecerá Modere el consumo del alcohol Un consumo moderado de alcohol, o sea uno o dos vasos de vino al día Puede resultar beneficioso para reducir los riesgos cardiovasculares Sin embargo hay que tener cuidado ya que ingerir mayores cantidades de alcohol Puede resultar muy perjudicial para la salud cardíaca Consulte a su médico Es necesario realizar revisiones periódicas sobre todo a partir de los 45 años Y si se tiene antecedentes familiares de riesgo cardiovascular Un chequeo completo debe contener un examen físico, un control de la atención y un estudio bioquímico de la sangre Sepa escuchar los avisos Antes de que se produzca un infarto Su corazón le avisa a través de un fuerte dolor en el centro del pecho Que a veces irradia hacia los brazos o la espalda Que puede ir acompañado de fatiga, mareo y sudoración Ante estos síntomas lo mejor es llamar al teléfono de urgencias y dirigirse directamente al hospital